No es verdad, Nick, el niño de papá, el hijo ejemplar, qué guay. ¡Joder! Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. Por muy perfecto que sea, ahora es tu hermanastro. Nicolás, ¿verdad? Él mismo. ¿Y tú eres? Y tienes el mismo derecho que él a estar en esta casa. ¿En serio? ¿Sigues ahí? ¿Noa? ¿Noa? Ya, pero el sartenazo te lo llevas. Eh, Thor, siéntate. Estás muy loca tú, ¿eh? Por cierto, de lejos no se apreciaban tus pecas, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. No sabrá qué vestido ponerse. Es que hoy nos hemos venido un poquito arriba en lauti. ¿Quieres una foto? Bueno, si me disculpáis, yo me tengo que ir a trabajar. Ahí te quedas, hermanita. Si él se larga, yo también. Tú te quedas. No, espera. Nick. Para aguantarte, tu madre te tiene que querer mucho. Sabrás tú lo que es el cariño de una madre. ¡Nicolás! ¡Nic! ¡No me suelte! Oye, ¿está bien? Eh, sí. Eh, un imbécil que me ha dejado tirada. Espera, ¿Nick está ahí? No hay fiesta sin Nick. Pasas y se entera tu padre de todo esto, ¿eh? No serás capaz. El chico perfecto, ¿eh? ¿Qué llevas ahí? Es un nudo. ¿Un nudo? ¿Pero lo enrevesada quieres? No, por lo fuerte, gilipollas. No, por lo fuerte. Si es un nudo de Lodz, el más difícil de deshacer. No hay nudo que se me resista. ¿Lo sabías? No pasa nada, que solo tengo un poco de calma. ¿Qué pasa? Pues, ¿sabes? El cristal es un líquido. No, Lodz, no. ¿Qué pasa, Noche? ¿En serio no te acuerdas? ¿Me grabaste? No, pero tendría que haberlo hecho. Estabas muy graciosa. Y me alegro de que hayáis arreglado vuestras diferencias. Hola, hermanita. ¿Sabías que el cristal es un líquido? Cuidado, ¿eh? Tranquilo. Te voy a ganar como todos los años. ¿Preparado? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es tu novio? Sí, mi puta mejor amiga. ¿Qué es esta mierda? Estoy mirando a cámara, ¿vale? Ahora bésame. Solo quería una foto. ¿Una foto? Sí, besando a alguien. Ya. ¿Quieres poner celosa, Dan, o qué? Si te consigo la foto, te pidas a casa de una vez. ¿Puede? Puede. Toma, tu foto. No, no, oye, que... Creo que no lo has entendido, que no voy a correr yo, va a correr Nick. Entonces, ¿por qué coño no está él aquí? Pero si tú estás aquí, entonces... Eh, ¿qué haces? Te acabo de dar cinco segundos de ventaja. Sí, los estoy utilizando. ¿Qué cojones? ¿Estás completamente loco? ¿Qué? Pero si he ganado. Las normas, son las normas. Sí que pagas. Te mires a los 15.000 ahora. Te lo devolveré, aunque tarde años en ahorrar. Pero es que es lo que hay. Nick, no, no, no. ¿Puedes darle el coche? ¿Estás loco? La próxima vez procura mantener a Zorra en casa, ¿vale? Ese coche debe valer más de 100.000. Da igual lo que valga. No sé qué coño me pasa. ¿Un tequila? Tengo una sorpresa para ti. Hola, Noah. Dana. ¿Os podéis dar un beso aunque esté yo? Mi novio, o sea, mi ex está aquí. Entonces el problema lo tienes tú, no yo. Es que le mandé la foto del beso en el coche. Ah, sí, aquella foto. Noah. Me he venido en persona para pedirte perdón. 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 Y merezco todo lo que me caiga encima. Perdona, tío. Eres idiota. Sí, divertido, ¿no? No. ¡Pollas! ¿Ese tío no es el de la foto? No será que has conocido a alguien. Bueno, yo solo te digo que está en la misma planta. ¿Quién? Dan. Esto no es mío. Venga, por favor. Soy insistente, pero no soy violento. ¿Qué cojones estás esperando para ir a por ella? Le vas a dar un mensaje a tu hermana de mi parte. ¿Noa? ¿Ya te he hecho yo eso? No, pero podría si quisieras. Tengo que revisar la sensibilidad. Podría haber algún nervio dañado. ¿Noa? Pues si puedes no decir nada, por favor. Hable por mí. Al parecer no le ha contado nada. ¿Ocurre algo? Pedí nada. Su padre era piloto de rallies. Tiene una foto en Insta. ¿Ah, sí? ¿Y era bueno? ¿Sigue corriendo? ¿Murió? Pediría un coche, ¿no? Es la primera vez que no lo puedo controlar. No necesitas besos. Sino volcanes de fuego en tu boca. Nick. Nick, no lo hagas. Tranquila, pecas. No le voy a dar tiempo ni a que me toque. De verdad, esto no tiene ningún sentido. Es una forma de desahogarme. ¿De qué? ¿Qué puto trauma tienes en la cabeza que te tienes que desahogar así, Nick? No quiero que este capullo te vuelva a poner las manos encima. Coño, ¿te crees para hacer esto? Nunca había sentido ceros de nadie, pecas. Me vuelves loco. Esto es todo lo que puedes ofrecerme, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De ti? No puedo volver a meter a alguien violento en mi vida, Nick. No, no puede volver a pasar nada entre nosotros. Nunca más. ¿Sabías que su padre intentó matarla? ¿Qué? Con un cuchillo. ¿Y por qué creéis que quiere hacerle daño? Porque el testimonio de Noah en el juicio fue clave para condenarle. ¿No crees que es momento de pedirle perdón ya? ¿Qué pasó? Está adentro, está adentro, está adentro. ¿Por qué me dijiste que tu padre había muerto? Porque para mí lo está. Me decías que no podías controlarte cuando estabas a mí. ¿Has visto? Esa es Noah, no parece tan borde. No, no lo es. Cuando la conoces es increíble. Ya queda poco para llegar a casa. ¿Qué haces? ¿Me vas a volver a echarle el coche o qué? Todo esto ha sido culpa mía. En vez de dejarte tirada aquel día de vi besarte como ahora, no soportaría que estos fueran nuestros últimos besos. Nuestros besos van a ser eternos. Juguémonos. Escapemos juntos. Si te acabo de mandar un mensaje, qué rápido. ¿Has visto cómo soy el más rápido? ¡Nick! ¡Nick! ¡No! Imposible. Solo se ven sombras. Ese es Ronnie. ¿Le ganaste una carrera? Papá. ¿Qué cabrón es Ronnie? ¿No me lo ha contado? Noah, estás bien. ¡Nick! Pues porque al dinero le importa una mierda. Lo único que quieres ver no es sufrir a Noah. ¿El seguro? ¿El localizador del seguro? Es aquí. Esos giros son imposibles. Sí se pueden hacer. Solo hay que tirar del freno de mano y luego giras el volante 20 grados a la derecha y se senta a la izquierda. Te quiero. Will, tenemos que hacer algo. Lo que sea, pero esto tiene que terminar. Ya.